Directamente desde Francio Con las cámaras del compa Paco Su compa el traficante en la sierra Y mi defensa enemiga señores Dicen que en veneno gente No mas porque vendo veintes Dicen que en veneno gente No mas porque vendo veinte Eso no voy a negarlo Pa' que me hago el inocente Todos los que a mi me compran Ya estaban envenenados Se envenenan por su gusto Yo no los ando forzando Para la ley soy burrero Para la gente ve entero Y para todos mis clientes Soy el trafico grandero Vámonos viejo Un saludo al compa Big Fern A mi compadre Adán Orozco Mi receta es peligrosa No crean que son aspirinas Es polvo blanco Es polvo blanco y por eso Yo lo vendo en las cantinas Si alguno se siente enfermo Yo lo curo a mi manera Aquí traigo medicina Para la gripa extranjera No es que envenene a la gente Solo los pongo en ambiente Y si no quieren creerlo Vengan y compren su veinte Ahí quedó Ahí quedó Gracias por ver el video